¡Vamos! ¡Eta canción ando tomando! ¡Uh! ¡Ahí eres! ¡Hoy me viene el Ixifre! ¡Pero en Navarro! ¡Sobre eso! ¡Pero en Navarro! ¡En Perú! ¡Mira pa' la cosa lejos! ¡La mano se arriba! ¡Los chiches del gato! ¡Los chiches del gato! ¡Los chiches del gato! ¡Los chiches del gato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sobre eso! ¡Buena Safi! ¡Safi Verónica! ¡Sobre eso! Estoy orando Y andando y tomando ¡Muñito! ¡Me he pensado! ¡Esta es mi vida! ¡Liste en la zona! ¡Listro y marzo! ¡Sin tu cariño! ¡Sin tu cariño! ¡Sin tu cariño! ¡Está burlando! ¡Porque tú! ¡Eres tan mala! ¡Sin tu cariño! ¡Los chiches del gato! ¡Los chiches del gato! ¡Los chiches del gato! ¡Los chiches del gato! ¡Salados! ¡Te gusta! ¡Mato felina! Estoy hablando Porque tú Me hagas Y ya Triste la zona Y yo paso Sin jugar yo Si yo te quiero Para tu querer Mientras tú Andas riendo Porque tú Eres tan mal Con mi amor Soy Gabrón Este es Juan y Vanessa Y con los amigos De la promotora Los amigos del patrón Como te extraño Y dulce amor Como quisiera Quederte aquí Día y noche Ando llorando Ando sufriendo Para tu querer Pero yo sé Pero yo sé Que es tan imposible Porque tú Tienes otro amor Pero yo sé Que es tan imposible Porque yo Tengo el mío Tengo el mío No hay más No hay más No hay más Maldito Porque tú Tienes otro amor Pero yo sé Pero yo sé Que no existe Porque yo Tienes otro amor Tienes otro amor Feliz Navarro Sombra azul Azul El gato Ahora mis hermanos de papona La voz de estos años Los Feliz Navarro Vas a ser mamá Y el papá Y el papá Lanzará Que el amor Que te brindé No te dejó Que el amor Que te brindé No te dejó Y el niño Preguntará ¿Dónde está Mi papá? Tú dirás Que me pregunté No te dejó Tú dirás Que me pregunté No te dejó Y el niño Bueno, Antonio Tokio Tokio para los señales No es, no es Si es Yo no me quiero Da con Paco Yo no me amo ¡Adiós tenemos un recuerdo! ¡Tenemos un recuerdo! ¡Tenemos un recuerdo! ¡Bolsa de reserva! ¡Bona disfruta! ¡Borrachita mandona! ¡Adiós tenemos un recuerdo! ¡Bona disfruta! ¡Bona disfruta! ¡Bona disfruta! Y el niño preguntará, ¿dónde está mi papá? Tú dirás que me pregunté, ¿qué es lo que tú? Tú dirás que me pregunté, ¿qué es lo que tú? Y el niño preguntará, ¿dónde está mi papá? Tú dirás que me pregunté, ¿qué es lo que tú? Tú dirás que me preguntará, ¿qué es lo que tú? Tú dirás que me preguntará, ¿qué es lo que tú?